Por la normalidad institucional, fortaleciendo a este consejo, al rol político, de representación, de participación que necesita esta institución, este ámbito de institución política, creo que tanto necesita la sociedad. Bueno, creo que se ha demostrado una vez más la voluntad, la madurez cívica que sigue funcionando, el desafío siempre se va potenciando, siempre es más, queremos estar a la cura de la circunstancia. Y bueno, naturalmente también agradecer a mis compañeros del bloque que se le han propuesto a ocupar este lugar, a partir de 30 subintestes, subintestantes y a los temas musicales que van a ir a toda esta manera. Y también a la secretaria Andrea Chichi, que fue propuesta por el presidente Perlín, que ya aceptó la compañía, en este caso de institución, durante este próximo año. Así que simplemente de eso, nosotros ahora vamos a sesionar, tenemos todos los temas que confirmar, pero yo quería dejar de agradecer la presencia, el acompañamiento de ustedes. Y hay una, ¿tengo una otra noción? No, no, no hay. Yo no hay una noción. Esta consideración en parte intermedia. Bueno, gracias entonces a todos. Gracias.